el momento que está atravesando la producción nos hace ver con esperanza lo que viene, con esperanza de poder construir ese país que la pandemia nos condicionó, nos cambió la vida, pero a ninguno de los que estamos aquí, a ninguno de los que integramos la lista, a ninguno, ni al presidente, ni a la vicepresidenta, a ninguno de nosotros, nos cambió los objetivos, hacer una Argentina grande, federal, justa, progresista, donde el trabajo, la producción y la industria sean el camino para ponernos de pie, atrás la especulación financiera, atrás definitivamente con los especuladores. Queridos amigos, estamos en un momento muy importante, muy importante. Está en juego en esta elección un elemento y un momento clave, histórico, que no lo podemos dejar pasar. Para esto, tengo el honor y el orgullo de haber sido convocado a encabezar la lista que propone el Frente de Todos. Un frente que conforma unidad en la diversidad, un frente que tiene la riqueza de la pluralidad, un frente donde todos no pensamos lo mismo, donde provenimos de sectores diferentes, pero que tenemos la capacidad de construir consensos para que más que pensar de dónde venimos, pensemos a dónde queremos ir. Un frente que se nutra del justicialismo, del radicalismo, de los sectores progresistas, de los sectores vecinalistas. Y acá hay una representación de cada uno de ustedes, y también lo tiene nuestra lista. Una lista que en el Senado encabeza el senador Carlos Caserio, que tenemos el orgullo de acompañar, porque era el presidente del Partido Justicialista de Córdoba, que cuando el Partido Justicialista dijo que le daba lo mismo, votar a cualquier candidato, dijo, dejo la presidencia del Partido Justicialista. Queridos compañeros, queridas compañeras, queridos amigos y amigas, les agradezco profundamente que a través de la distancia, de las redes, o aquí de manera presencial, como se nos permitía, podamos estar iniciando un sueño. Créanme, esta elección del Frente de Todos no va a pasar desapercibida en Córdoba. Esta elección del Frente de Todos va a ser histórica, compañeros y compañeras. Esta elección del Frente de Todos en Córdoba va a marcar un antes y un después de la renovación de la política, de la forma de hacer política. Este momento y esta elección va a significar la posibilidad de unirnos, de trabajar juntos, de no mirar cuáles pueden ser nuestras diferencias, sino cuáles pueden ser nuestras coincidencias. Ha sido un tiempo muy difícil, ha sido un momento muy difícil, pero queridos amigos, amigas, compañeros y compañeras, estamos saliendo a la vida que queremos y vamos a salir, vamos a salir al club, a la fábrica, vamos a salir a la escuela, vamos a salir con nuestros niños, vamos a salir al espacio público, vamos a salir a abrazarnos, vamos a salir definitivamente por la vacuna, por el trabajo, por la decisión del presidente y la vicepresidenta. Vamos todos, compañeros, a trabajar para darle al presidente el mejor triunfo en nuestra provincia de Córdoba. Muchas gracias, compañeros.